Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, en coherencia con el texto alternativo presentado y debatido en este Pleno hace dos meses, en coherencia con las 55 enmiendas al articulado que hemos defendido hasta el día de hoy al proyecto de ley que hoy se somete a aprobación en este Pleno. En coherencia al informe negativo, al dictamen de la ponencia, vamos a votar no también en este Pleno a la exposición de motivos y al texto que se nos presenta del proyecto de ley de Radio Televisión Madrid. Un no motivado y argumentado en la exposición que a continuación trataré de hacer de forma lo más breve posible. Tras una peculiar tramitación del proyecto de ley de Radio Televisión Madrid, nos encontramos en este Pleno con un texto que refleja como pocos y sin ningún tipo de disimulo el posicionamiento ideológico que tienen los responsables de la redacción final que se nos presenta con respecto al concepto de servicio público. Una ley pactada por el Partido Popular y Ciudadanos, sus socios de gobierno, que ignora aspectos básicos para la correcta y equilibrada formulación jurídica del servicio público audiovisual. Un proyecto de ley que no solo no ha visto mejorada su redacción, sino que ha sido empeorada tanto en sus aspectos técnicos como en sus aspectos jurídicos, fruto de la negociación y el pacto del Grupo Popular y de Ciudadanos. Un texto caracterizado por obviar un compromiso temporal de ejecución. A pesar de las múltiples enmiendas que en este sentido el Grupo Socialista ha defendido durante su tramitación y en la ponencia desconocemos el cómo, el cuándo y el dónde. Les decíamos en el debate de la enmienda a la totalidad que han hecho ustedes un ejercicio de gatopardismo del mejor Lampedusa. Ustedes pretenden cambiarlo todo para que todo siga igual. Esta ley, desgraciadamente, no garantiza la prestación del servicio público audiovisual, o al menos no lo hace con unos mínimos requisitos de rigor. Unos requisitos que deben caracterizar una televisión y una radio pública que sea plural, independiente, de calidad, desgubernamentalizada y sostenible, social y económicamente. Sí, señorías, porque esta ley va a consagrar la inoperancia de un Consejo de Administración con un régimen de incompatibilidades al menos cuestionable, que se reunirá una vez al mes para aprobar lo que el director general previamente haya cocinado. Intentan dar una apariencia de participación social en la elección del Consejo de Administración, que aumentan, por cierto, de siete a nueve miembros. Pero el procedimiento no se concreta, no solo en el nombramiento de los representantes propuestos por los que ustedes denominan organizaciones independientes, profesionales, sino también por la elección en sí misma que harán esas asociaciones de esos candidatos que van a traer a esta Asamblea. ¿Qué representatividad van a tener? No se determina. Un Consejo Asesor con escaso poder e influencia en la gestión estratégica de la radio y de la televisión pública. Y un Consejo de Relación, permítannos, señorías, que es un pálido reflejo del Consejo de Informativos que el Grupo Socialista proponía en sus enmiendas y que tendrá muy complicada la tarea de ver a la independencia de los profesionales de los servicios informativos. Un Consejo de Redacción que, tal y como ustedes lo determinan, será difícil que vea cumplidos sus objetivos de veracidad de los contenidos y de independencia de la línea editorial. Ustedes impiden que los trabajadores elijan a sus representantes en este Consejo de Redacción, ya que optan porque los miembros de este Consejo de Redacción sean elegidos por el Consejo de Administración de la empresa para garantizarse el control de un instrumento que les puede resultar ciertamente incómodo. Miren, de hecho, de su concepción de Consejo de Redacción se deriva un cierto espíritu antisindical, que además es dudosamente constitucional. No se justifica, especialmente teniendo en cuenta que la presencia de las organizaciones sindicales ni se contempla ni se reconoce en este proyecto de ley. Han sido reiteradas las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo de Podemos para garantizar la representación de los trabajadores en los órganos de dirección y gestión de la radio y televisión pública. Beligerante ha sido su actitud de impedirlo. Un desequilibrio, en fin, que se manifiesta en la nueva estructura de la radiotelevisión pública y que tendrá a favor del director general una preponderancia y un refuerzo, en detrimento del Consejo de Administración, con elementos tan destacables como la ausencia de limitación o de techo de gasto en la contratación que el director general puede asumir al actuar como órgano unipersonal de contratación. Un régimen económico, permítame señorías, añadir claramente precario, que abocará sin duda y a las primeras de cambio a una insostenibilidad financiera. Y es que de modo general se apunta hacia un modelo que no garantiza futuro ni la sostenibilidad ni la garantía de futuro de la propia radio y televisión pública madrileña. Pero eso sí, ustedes no cierran las personas a externalizar servicios, con una redacción tan ambigua que podría abrir la puerta a no sólo una posible externalización, sino a medio plazo a una privatización. Esta norma soslaya cualquier intento serio de mantener económica y funcionalmente Onda Madrid y Telemadrid. Para eso, para mantenerla seriamente, hubiera sido necesario un análisis riguroso de su situación financiera que garantizara las vías presupuestarias de financiación. Ustedes ni siquiera contemplan una limitación en el acceso al mercado publicitario ni siquiera prevén ahora mismo el acceso al mismo. Con este texto reafirman su voluntad de no desgubernamentalizar la televisión pública. Sí, señorías, porque de manera deliberada han venido asimilando dos conceptos que son muy diferentes. Policización y gubernamentalización del servicio público. El primero, necesario, acorde con el artículo 6 de nuestra Constitución. El segundo, inconstitucional e intervencionista. El problema surge cuando verificamos que en la práctica se consolida la participación real del gobierno de la comunidad, sea cual sea el partido político que forme parte de ese Consejo de Gobierno, la interferencia en la televisión pública, con un esquema competencial y funcional en el que prima, como les decía, la figura de un órgano unipersonal, el director general, sobre el desempeño de un órgano colegiado, el Consejo de Administración. Déjenme recordarles, como han tenido oportunidad de comprobar, el esfuerzo que el Grupo Socialista ha hecho por intentar que modificaran ustedes un texto que era manifiestamente eficiente. El conjunto de las 55 enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Socialista intentaban garantizar la consideración de servicio público, esencial para la comunidad y para la cohesión social de esta comunidad autónoma. La garantía de que ese servicio público se preste en condiciones, en condiciones de independencia, de pluralidad, de libertad, de igualdad, de transparencia, y permítame añadirles de nuevo, con ausencia de instrumentalización. Queríamos garantizar también con nuestras enmiendas la existencia de órganos de control, internos y externos. Y, por último, intentamos con nuestras enmiendas, y no con gran fortuna, que el marco normativo en el que se configurase esta nueva ley de la radiotelevisión pública madrileña tuviera coherencia con la normativa estatal, con la normativa europea. Y hemos pretendido, con desigual fortuna, la subsanación de errores manifiestos, de omisiones legislativas y de una clara precariedad de la técnica jurídica utilizada. Quizá esto explique que nos hayan admitido ustedes once enmiendas. Once enmiendas al articulado que eran, pues sí, hemos de reconocer, de mejora técnica, pero que en ningún caso han admitido ustedes modificar ni una línea del núcleo relevante del modelo de radiotelevisión pública que han traído ustedes a esta Cámara. No han aceptado enmiendas sobre la estructura de la nueva sociedad, ni sobre su naturaleza jurídica, ni sobre sus funciones. Solo debe reconocer... Señoría, muchas gracias. Un minuto. Un minuto. Un minuto. No. Gracias. Un minuto.